Hola, hoy les comparto un poquito de limpieza, organizamos y también pusimos nuestro arbolito de navidad manito arriba cuantas tienen animalitos, gatitos y les da un poquito de miedo poner el arbolito de navidad porque sabemos que a ellos les fascina, pero mi gatita van tres años conmigo y nunca me ha hecho ningún daño así es que vamos a ver esta vez como nos va, no compré casi nada para decorar, quise ahorrarme bastante entonces lo que ya tenía de los años pasados, fui mirando más o menos que es lo que voy a utilizar saqué y puse al lado las cosas que pensaba que voy a utilizar y las que no pues a guardar tengo este arbol que es bastante pequeño conmigo, ya van tres años le puse en esta canasta y como no dan las patitas entonces puse estas pesas que tienen huequito y allí quedan perfecto y ahora sí un espacio muy bien para él porque no tengo más espacio mi sala es bastante pequeña fui abriendo todas las hojitas para luego poner las luces de navidad me gusta mucho como queda en la canasta puesto que no me roba espacio y eso es lo que yo quiero no quiero amontonar tanto, quiero que se vea bonito pero sin exagerar tampoco aquí esta manta de color blanca le puse aquí en la canasta para que no se mire lo que están ahí las pesas las luces también siempre las pongo haciendo bolita y pongo separando para así al siguiente año poder es saber en dónde va cada cosa ejemplo estas luces son para este árbol y así es como me quedó no sé por qué queda así como que vacío el árbol cuando le pongo las luces se mira como que si estuviera vacío a aspirar y aquí tengo siempre me gusta mucho organizar las cosas entonces cada cosa tiene su lugar por ejemplo en esta casa en esta caja puse todos los bombillos esta vez clasifique bombillos rojos blancos y un poquito transparentes y ahora sí a poner los bombillos no me gusta apagar la luz porque siento que cuando está la luz apagada del árbol no voy a mirar muy bien cómo es que estoy distribuyendo en el ecuador decimos bombillos pero en su país no sé cómo lo dicen déjenos saber en los comentarios y así más o menos va quedando sé que necesita un poquito más de esferas bombillos así es que vamos a buscar esta estrella también todo es reciclado y saben que yo este era color plateado luego era café y ahora se convirtió en un color blanco a mí me gusta mucho reciclar y no gastar tanto aquí por lado la televisión voy a poner también esta guirnalda muchos años lo he hecho así así es que voy a poner también esta vez así mismo como los años pasados las luces y estas piñas que yo misma las pinté y donde voy a trabajar pues hay un montón de piñas así es que yo las recogí las pinté y ahí tengo guardadas para no estar recogiendo cada vez estas botas también yo les puse los nombres y ya tengo también de varios años somos cuatro personas así es que vamos a poner las cuatro botas no le pongo yo tanto a mi decoración porque es pequeña la sala y como les dije no quiero es que se quede tan como que amontonado y no hay espacio para caminar así es como va la situación a poner el árbol de navidad empezamos el día lunes algo pasó que tuve que dejar ahí hasta el día de hoy que me decidí es levantarme con ganas con energía y dije no ese reguero tiene que acabar de mi sala porque yo no puedo estar así caminando encima de esto entonces nos pusimos manos a la obra y entre todas las que vivimos aquí pusimos es a arreglar no aparece siempre aparezco yo en cámara pero si me ayudan también mucho aquí a organizar y a limpiar alzar a grabar mejor dicho de todo un poquito entonces vamos es a levantar todo a recoger el reguero para poder es diría yo como que a decorar un poquito más aunque fuera de cámara y hoy hice bastante esta aspiradora de la marca dayson me gusta mucho porque tiene varias piezas que podemos dar uso me gusta también es alzar los cojines cuando pasó la aspiradora en los sofás puesto que aquí hay un gatito y las ganitas de ellos si es que no alzamos se van acumulando de lado a lado ahora sí voy a cambiar las fundas de los cojines tengo cuatro fundas estaba buscando cuál de ellas me gusta más y me decidí sólo por una de ellas estas fundas las compré en amazon hace unos 23 años yo creo y siempre me gusta es lavar y guardar en un sitio donde no se vayan es a dañar ni a mal olor a aspirar cuando las casas o los apartamentos son pequeños me gusta utilizar esta aspiradora de la marca daison porque no se me va a acabar rápido la batería además cuando no estoy utilizando siempre la aspiradora se está cargando me gusta mucho porque tiene una muy muy buena succión y mire incluso debajo de los muebles bajitos se puede meter esta aspiradora y para limpiar las camitas de los gatos ni se diga ahora para pasar aquí el piso de madera cuando hay animalitos me gusta muchísimo este steamer por cierto si usted quiere obtener este hágale clic aquí al carrito que ahí le dejo el enlace es muy bueno viene con muchísimas herramientas accesorios el día tiene trae su trapito también para poder es pasar y mire no tenga miedo que la tabla no se daña yo siempre limpio con este estimar esta tabla y mejor dicho es un éxito me gusta muchísimo me encanta como trabaja es súper delgado y súper súper liviano y así es como entonces terminamos de limpiar arreglar y decorar un poquito no soy profesional no es no soy experta decorando pero si les quise es como que compartir un poquito como es que yo decoré este año sin gastar tanto mejor dicho este año no gasté nada ya que tengo muchas cosas de navidad para decorar y si es que sigo comprando no voy a tener espacio para guardar todo lo que voy comprando entonces con lo que tengo pienso que es más que suficiente mire como me la mesa del centro también aunque no les puse en cámara que es lo que está como estaba decorando pero más o menos ahí me agarré unas ideas ideas mirando de las otras compañeras que hacen vídeos también y así es como fui agarrando a ideas para yo también decorar mi casita acá este lado de las repisas es lado el escritorio donde donde trabajamos pues y no le quise poner muchas cosas también porque tiene que ser es tener espacio para poder trabajar las luces del árbol se prenden cuando ya tenemos puesto que se prenda a una hora específica así es que por eso ahorita usted no puede ver que las luces están prendidas así es como me quedó si es que usted pone el nacimiento cuéntenos también ahí en los comentarios yo si pongo el nacimiento cada año así es que siempre siempre en mis vídeos usted mirará que el nacimiento es lo principal aquí gracias y es que llegó hasta el final recuerde que siempre tenemos motivación para limpiar la casita en este mes de diciembre vamos a estar subiendo vídeos todos los días así juntas nos motivamos sandy elisabeth youtube para más